¿Cómo estás? Muy buenas a todos, después de unos meses de vacaciones He vuelto, ahora aquí estamos con el mago Intentando pasarnos de una vez Este boss de la hermandad de los camorristas El basilisco este Gediondo, ¿sabes? Al parecer consiste en que No coja marca Con su veneno, no puede pisar su propio veneno ¿Por qué? Como que se dopa, ¿no? Bueno, esto va Tienes que ir moviendo Una sinita a otra Hay caguarrillas Y darle, pues, básicamente con todo Porque si no, te empieza Te empieza a torear como quieres Cabrón, este Torea de una manera Muy bien Vamos a mover para acá Ahí va a coger alguna marca Ahí está cogiendo ya alguna marquita Mira que ya cae Joder Por fin, por fin lo mato Menos mal Menos mal Que buena Que buena Nada más apuntarnos a otra Estoy a nivel 4 ya de la hermandad de los camorristas Bueno Vamos a ver cuál es el siguiente ¿No? Voy a empezar con poca vida Vamos a ver Voy a empezar con todo aquí ¿Por qué? Así que no tengo idea ¿Qué será? Hacerle un poco Hacerle un poco En este boss me voy a pasar a Skarcha Porque estoy viendo que estoy mediendo poquito Es poquito Como tengo que estar cada 2x3 de bien con el 1 Vamos a ver qué tal en Skarcha Ya no tengo multistrike Pero bueno Tengo mucha maestría Bueno, tengo un poquito multigolpe Pero Vamos a ver qué tal Vamos al Tongui Y así En Skarcha Y así A ver A ver Empezamos con todos Hacerle un poco Hacerle un poco Adiós Y así Es O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.